Buenos días, ofrecemos esta Santa Misa por las siguientes intenciones. Por la salud del Sargento Ayudante Juan Carlos Machais, Cabo Efraín Cruz, Agente Héctor Camacho. Por la salud también de María Almirón, Alfredo Íñigo e Ivana Domínguez. Por el eterno descanso de Eduardo Palomo, Gustavo Arias, y por las benditas almas del purgatorio y las almas de los caídos en cumplimiento del deber. Desde el Oratorio Señor y Virgen del Milagro del Departamento Central de Policía, transmitimos la Santa Misa, celebración eucarística ofrecida por Policía de Salta para todas aquellas personas que se encuentran imposibilitadas de asistir a algún templo. Esta celebración será oficiada por el capellán de la institución, Padre Carlos Dada. Nos ponemos de pie y recibimos al sacerdote cantando. Dios es mi ayuda, el Señor es mi verdadero sostén. Te ofreceré un sacrificio voluntario, daré gracias a tu nombre porque es bueno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Pidamos humildemente perdón a Dios de todo corazón por nuestras faltas. Mis pecados, yo bien los conozco, mi falta no se aparta de mi mente. Contra ti, contra ti, contra ti, contra ti, contra ti, contra ti, yo lo pegué. Perdón, perdón, perdóname Señor, ante ti yo pegué, perdóname Señor. Perdón, 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 perd Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La Palabra de Dios nos predispone el corazón y nos lleva a profundos cambios en nuestra vida. Escuchemos lo que nos quiere decir hoy. Lectura del Libro de Jeremías La Palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Ve a gritar a los oídos de Jerusalén. Así habla el Señor. Recuerdo muy bien la fidelidad de tu juventud, el amor de tus deposorios. Cuando me seguías por el desierto, por una tierra sin cultivar, Israel era algo sagrado para el Señor, las primicias de su cosecha. Todos los que comían de él se hacían culpables. Les sobrevenía una desgracia, oráculo del Señor. Yo los hice entrar en un país de vergeles, para que comieran de sus frutos y sus bienes. Pero ustedes entraron y contaminaron mi país, e hicieron de mi herencia una abominación. Los sacerdotes no preguntaron. ¿Dónde está el Señor? Los depositarios de la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y fueron detrás de los que no sirven de nada. Espántense de estos cielos, horrorícense y quédense paralizados. Oráculo del Señor. Porque mi pueblo ha cometido dos maldades. Me abandonaron a mí la fuente de agua viva, para acabarse cisternas. Cisternas agrietadas, que no retienen el agua. Palabra de Dios. Te la lavamos, Señor. Al salmo respondemos, en ti está la fuente de vida, Señor. En ti está la fuente de vida, Señor. Tu misericordia, Señor, llega hasta el cielo. Tu fidelidad hasta las nubes. Tu justicia es como las altas montañas. Tus juicios como un océano inmenso. En ti está la fuente de vida, Señor. Qué inapreciable es tu misericordia, Señor. Por eso los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Se sacian con la abundancia de tu casa. Les das de beber del torrente de tus delicias. En ti está la fuente de vida, Señor. En ti está la fuente de la vida. Y por tu luz vemos la luz. Extiende tu gracia sobre los que te reconocen. Y tu justicia sobre los rectos de corazón. En ti está la fuente de vida, Señor. Nos predisponemos a escuchar la lectura del Santo Evangelio. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Mi poder es mí. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Según lo de la Cristo. Purifica mis pensamientos, mis labios, mi corazón, para que pueda proclamar dignamente tu Santo Evangelio. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron ¿Por qué le hablas a la multitud por medio de parábolas? Le respondió A ustedes se les ha concedido conceder los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso deshablo por medio de parábolas. Porque miran y no ven, oyen y no escuchan, ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice Por más que oigan, no comprenderán. Por más que vean, no conocerán. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Tiene tapados sus oídos y encerrados sus ojos. Para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan. Y su corazón no comprenda. Y no se conviertan. Y yo no los sane. Felices en cambio los ojos de ustedes. Porque ven, felices sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas justos Desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy el Señor nos regala en su gracia Que este jueves del tiempo ordinario La decimos sexta semana del tiempo ordinario Comencemos a meditar y a escuchar El comienzo del libro del profeta Isaías Esos que escuchábamos en la primera lectura del capítulo segundo El profeta Isaías ha sido un profeta Perseguido Tenía una multitud de enemigos Ha experimentado la soledad El miedo La tristeza La tristeza El agobio La desesperanza Ha sido un profeta de verdad Que ha anunciado la verdad Ha denunciado la mentira Y por eso mismo ha sido perseguido Isaías vivió seis siglos antes de Cristo Y después de veintiséis siglos casi Nos encontramos en esta mañana Escuchando esta lectura Y Viendo como en alguna manera Se replica Lo que decía hoy Con mucha tristeza Escuchábamos que decía Porque mi pueblo Ha cometido dos maldades Me abandonaron a mí Fuente De agua viva Para cavarse cisternas Cisternas agritadas Que no retienen el agua La verdad y la mentira Cuantos hermanos nuestros Muchas veces dejan La iglesia católica La verdad Para ir detrás De alguna quimera De algún engaño De alguna ilusión De alguna fantasía Cuantos de nuestros hermanos Cristianos católicos A veces recurren a la adivinación A los horóscopos Al tarot Y a un montón de cosas Son las cisternas agritadas De las cuales hoy habla el profeta Cuantos de nuestros hermanos Creen que no hacen ningún daño Ningún mal Y practican el Reiki Y otras De estas Nuevas Experiencias Que se nos ofrecen Como alternativas espirituales O como filosofía de vida En definitiva Es lo mismo Es darnos cuenta Que el Señor Nos da El agua viva El agua verdadera Y a veces nosotros Decidimos vivir Nuestra propia vida Con nuestros propios criterios Y cavamos cisternas Cisternas agrietadas Cisternas de muerte Por eso hoy Habría que preguntarse De que nutres tu vida ¿Será verdaderamente Que el Señor Es el que alimenta tu vida Tus proyectos Tus sueños Tus ilusiones Si no es así Estás a tiempo Arrepiéntete De esa mala decisión Cambia de actitud Y busca al Señor En su misericordia Seguramente Él Nos recibirá Y nos asistirá Un poco Lo que hoy decía El Evangelio Ojalá Hoy escuchen Porque hay muchos Que por más que oigan No comprenderán Por más que vean No conocerán Porque su corazón Se ha endurecido Y está lejos del Señor Que así sea Presentemos confiadamente Nuestras oraciones Al Señor Y a cada intención Respondemos Diciendo Escúchanos Señor Escúchanos Señor Por los que experimentan Pobreza Oremos Escúchanos Señor Por los que viven En soledad Oremos Escúchanos Señor Por los que han perdido Un ser querido Oremos Escúchanos Señor Por los que están Privados de su libertad Oremos Escúchanos Señor Por los enfermos Y necesitados Del amor de Dios Oremos Escúchanos Señor Por todas las intenciones Realizadas a través De las redes sociales Oremos Escúchanos Señor Todo esto Te lo pedimos Confiadamente Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Entre tus manos Está mi vida Segundo Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Confío mi ser Si el grano De pico no muere Si no muere Solo quedará Si no muere En abundancia En abundancia Un fruto eterno Que no morirá Hay que morir Hay que morir Para vivir Para vivir Entre tus manos Confío mi ser En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Padre Santo Por el único sacrificio De tu Hijo Llevaste A la perfección La ofrenda De la antigua ley Te pedimos Que recibas La oración De tus fieles Y la santifiques Como lo hiciste Con la ofrenda De Abel Para que los dones Presentados En honor de tu nombre Sirvan para salvación De todos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos levantado Hace el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Darte gracias Y cantarte Un himno De gloria Y de alabanza Señor Padre De infinita bondad Porque has reunido Por medio Del evangelio De tu Hijo A hombres De todo pueblo Lengua Y nación En una única iglesia Y por ella Vivificada Por la fuerza De tu espíritu Nos dejas De congregar A todos los hombres En la unidad Ella manifiesta La alianza De tu amor Ofrece Incesantemente La gozosa esperanza Del reino Y resplandece Como signo De fidelidad Que nos prometiste Para siempre En Jesucristo Señor Nuestro Por eso Con los ángeles Del cielo Y con toda la iglesia Te aclamamos En la tierra Diciendo A una sola voz Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo es el Señor Desde el universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Desde el universo Santo es el Señor Gozana en el cielo, gozana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Gozana en el cielo, gozana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo la dijo la resurrección en la noche de la última cena, y como pan, que bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hostia pura, hostia santa, hostia inmaculada, hostia pura, hostia santa, hostia inmaculada, hostia pura, hostia santa, hostia inmaculada. del mismo modo ha acabado la cena tomó el cáliz le dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración de tu hijo nuestro salvador a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha anunciamos la obra de tu amor hasta que venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos renueva señor a tu iglesia que peregrina en salta con la luz del evangelio consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo con nuestro amado papa Francisco con nuestro hijo Mario y todo el orden episcopal para que todo tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conoces particularmente por quienes rezamos en esta Eucharistía admítelos a contemplar la luz de tu rostro y darles la plenitud de la vida en la resurrección y terminada nuestra peregrinación por este mundo concedernos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo allí con Santa María la Virgen Madre de Dios con San José su Esposo nuestro glorioso Patrono con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos te alabaremos te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo de todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos con humildad recemos la oración que rezaba Jesús y digamos a Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es poder y la gloria conciente Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy que tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con todo el Cristo Amén Cordero de Dios Te quitas del pecado del mundo En piedad de nosotros te enteras Cordero de Dios Te quitas del pecado del mundo En piedad de nosotros te enteras Cordero de Dios Te quitas del pecado del mundo La nuestra paz La nuestra Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para el Señor con tus manos en las manos del Señor que calma el mar con tus pies en las huellas del Señor que calirea con tus pies en las huellas del Señor que calma el mar Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar con tus pies en las huellas del Señor calma el mar comunión espiritual creo Señor mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubieses recibido me abrazo y me uno todo a ti oh Señor no permitas que me separe de ti amén Oremos Padre ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales concedle apartarse del pecado y comenzar una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre amén hemos celebrado la Eucaristía podemos ir en paz le damos le damos gracias a Dios habiéndonos alimentado con la palabra de Dios nos despedimos deseosos de transmitir lo que hemos escuchado lo hacemos cantando a nuestra Madre de los Cielos la Eucaristía junto a ti María con mi yo quiero estar mamé en tus brazos guiame en mi caminar quiero que me eduques que me enseñes a rezar así te va y te va y te va madre 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 ¡Gracias!